Compatriotas de la República de Colombia, mi nombre es Gustavo Rincón Moreno, soy médico y cirujano, he ingresado de la Universidad del Quindío, vivo en el Brasil desde 1997, donde me especialicé en cirugía plástica, también cursé licenciatura en artes plásticas, actualmente vivo en Brasilia, donde tengo mi clínica y mi taller. Como muchos nacidos en la década de 60, crecimos escuchando que realmente el socialismo era la cura para todos los males de la humanidad, porque solo escuchábamos lo que dejaban filtrar las agencias estatales de publicidad soviética y cubana, que estos países eran paraísos, donde todo era gratis, no había pobreza, todo el mundo vivía feliz, pero nunca nos contaron sobre los 110 millones de muertos que el comunismo produjo en los 100 años desde la Revolución Bolshevique. Yo en Colombia fui comunista, milité en la JUCO, posteriormente en la Unión Patriótica, y cuando me vine para el Brasil me naturalicé brasileño para poder votar por Lula y finalmente poder vivir en un país gobernado por la izquierda, en un país rico, porque todos aprendimos que el socialismo no funcionó en Cuba por causa de los demonios americanos que embargaron en el país, pobrecitos, no dejaban al Che y no dejaban al tal del Fidel Castro gobernar. Voté, no solo voté por Lula, también le hice campaña y cuando desde las Cortes Superiores para proteger a él y a todos los ladrones de su partido y aliados, destruir la economía para crear millones de desempleados que necesitaban para sobrevivir de la limosna que el gobierno les daba. Después me di cuenta que esta estrategia es la clave del llamado bolivarianismo, creado por Lula, Fidel Chávez, Mujica, Las Farc, Sendero Luminoso, en una reunión que se llamó El Foro de San Pablo en 1990. Búsquenlo, no les estoy diciendo mentiras, no es teoría de la conspiración. Ese foro de San Pablo existe y todos los años hay una reunión en las cuales ellos trazan las estrategias que la izquierda va a seguir en toda América Latina para llegar al poder y para nunca más salir del poder. Pero ¿cuál es esta estrategia? Esta estrategia se llama la revolución por la corrupción. Ellos no llegan al poder por por las armas. Ellos llegan democráticamente haciéndole creer al pueblo que ya está cansado de tanta corrupción de la derecha, haciéndole creer que ellos son la solución para todos los problemas, que los izquierdistas les van a dar de todo. Les van a dar casa gratis, les van a dar transporte, les van a dar educación, les van a dar salud, pero eso es totalmente mentira. Cuando ellos llegan al poder, ¿qué es lo que hacen? Nombran los jueces de los tribunales superiores para proteger a todos los corruptos y para legalizar los actos inconstitucionales y se unen con unas empresas corruptoras también y corruptas como la Odebrecht, como la OAS y les dan contratos superfacturados con sobretasa para poder de ahí sacar dinero del propio pueblo, de los impuestos del propio pueblo para financiar la revolución por la corrupción. ¿Y con esto qué hacen? Con esto quiebran la economía y finalmente por causa del desempleo pueden implantar el socialismo. Todos estamos muy desilusionados con la corrupción que vive nuestro país. Muchas personas piensan que un gobierno de izquierda es la solución, pero no. Lo que ellos pretenden no es la democracia. Ellos quieren la dictadura bolivariana del proletariado, tal y como pasó en Venezuela. Usando las vías democráticas y el populismo, les prometen de todo, pero cuando llegan al poder, ¿qué es lo que hacen? Aumentan los impuestos para sofocar a los empresarios y obligarlos a despedir a los funcionarios. Aumentan también el impuesto de renta para disminuir el poder de compra del pueblo y empobrecer a la población. Ese tal de Petro dice que va a convocar una asamblea nacional constituyente, tal y como lo hizo Maduro. ¿Ustedes saben cuál es el objetivo de esa constituyente? Como él sabe que no va a tener la mayoría en el Congreso y como todo poder emana del pueblo, la constituyente tiene el poder de suplantar al Congreso. Sí, como pasó en Venezuela. Y hasta destituir de todos los poderes y darle los poderes al dictador y se tornar un nuevo Maduro. Compatriotas, de nada ha servido el ejemplo de la Unión Soviética, de Cuba, de Venezuela. De nada sirve ver que más de un millón de personas se han salido, han huido de Venezuela. Están entrando por millares todos los días a Colombia y aquí al Brasil. De nada sirve ver cómo el bolivarianismo convirtió a la nación más rica de América Latina, que era Venezuela en los años 80 y en los años 90, en un país más pobre que Haití. Donde los niños se mueren de hambre, donde no hay remedios, donde no hay comida, donde no hay elementos de uso básico, también no hay vacunas. Todo eso gracias al bolivarianismo. Realmente vale la pena un gobierno socialista después de ver todo lo que está pasando en Venezuela. Hay una campaña ligada a sectores de la izquierda para que votemos en blanco, pero nunca seremos mayoría votando en blanco. Apenas ayudaremos a la izquierda a llegar al poder y una vez en el poder ellos nunca, nunca van a salir del poder. Por favor, no voten en blanco, ni tampoco por candidatos de izquierda como Petro o Fajardo. Vamos a unirnos todos en torno de un candidato de derecha que sea capaz de derrotar la amenaza bolivariana. Socialismo significa miseria y muerte. Palabra de un excomunista, de este que les está hablando aquí. Muchas gracias por ver este video y por compartirlo. Por favor, compartamoslo para que se vuelva viral. Mire, yo soy testigo de lo que la izquierda le hizo aquí al Brasil. Un grande abrazo. Que Colombia continúe libre. Muchas gracias.